Hola a todos, continúa la controversia del caos que se formó en el show del mediodía con Tony Dandrade, Iván Ruiz y el Pachá. Los dominicanos en Nueva York, dado al pecado como decimos, dicen que al Pachá se le fue la lengua y que perdió los estribos. Para poder hablar de esto, vamos a escuchar lo que ha dicho el Pachá en una disculpa que también se sale de tono, porque no es honesta ni es sincera. Veamos. Le tenemos mucho cariño, lo respetamos. Tony ha hecho su trabajo, pero realmente no ha trascendido. Hace una historia de un minuto o treinta segundos, durante veinte años le escriben las preguntas, le mandan el camarógrafo, el invitado, así sí, bueno. Oye, oye, Frédéric, Frédéric, no estamos aquí, Frédéric, óyeme, él no está oyendo. Sí, sí. Frédéric, oye, no estamos aquí. De hecho, pueden sacar a Tony, porque la idea no es crear aquí un común enfrentamiento. No, pero es bueno que él escuche para que se pueda defender. Sí, usted está escuchando, pero oye, yo sí quiero, en defensa de Tony, Tony no le escriben las preguntas, él produce todas sus cosas, la edita, él mismo que produce todo, Pachá. No, a mí me consta. No, no, usted mintió, no, 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 usted mintió. Ay, 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 ay. Porque él le quita el trabajo a una familia, y así le sale más cómodo al canal. A Tony Dandrade, que es mi hermano, nunca lo van a votar de Univisión. No, pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque hay una póliza en Estados Unidos que hay que tener una persona de color en el aire. Ay, no, pero Pachá, no entre ahí. No, 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 no entre ahí. No, 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 no entre ahí. Papi, no, no, ay, no. Hermano, el juego perece por falta de... Tú eres más grande que eso, papi, no. No, pero Frédéric, no, no, no. No, hay que ser más flexible. No, yo creo que no, que no podemos llegar ahí. El talento de Tony, Frederick Tú sabes que te quiero mucho Está a toda prueba Y lo ha hecho durante muchos años Y en una división han cancelado a todo el mundo Y ahí está Tony Pero déjame hacerle una pregunta Han cancelado orientales Han cancelado blanco Han cancelado gente de color De todos O sea, eso no es cierto, Pachá Y si fuera cierto Lo más deshonesto yo puedo hacer que dame callado Tú dices, Pachá, que él no ha trascendido Según tu perspectiva ¿Dónde tú crees que debería estar Tony Dandrade en este momento? Bueno, cuando tú tienes 20 años haciendo lo mismo Tony Dandrade por lo menos debía estar en Despierta América Debe estar en un programa Por ejemplo, de temporada Tony Dandrade no ha podido trascender haciendo lo mismo Durante 20 años Entonces eso llega a un análisis profundo Que nunca te han ofrecido en Telemundo Aclaratoria sobre lo vivido El pasado miércoles en el show del mediodía De mi amigo y hermano Iván Ruiz Para la cual Lo desligo totalmente de mi adocución Al show del mediodía A Iván Ruiz Y a todo el equipo de producción Muchos se preguntarán ¿Por qué el Pachá Frédric Martínez reaccionó de esa forma Ante el amigo Tony Dandrade? El pueblo parece por falta de conocimiento Durante 13 años Se estuvo elaborando para la cadena Univisión Desde la ciudad de Nueva York Univisión 41 y Univisión Radio Donde me acostumbraban a invitar A los programas de Pierta América El Escándalo TV La Pijera La Tómbola Sábado Gigante Don Francisco presenta Como presentador invitado La deslealtad La traición La puñalada por detrás Las zancadillas Estuvieron presentes en la mano De esa persona Donde nosotros durante toda una vida Y muchos años Hemos tenido que arrastrar Ese dolor Y el pasado miércoles La ira Salió del hombre y de la carne Cuando traté el tema de la póliza De las personas de color en Estados Unidos Eso de dominio público Ese no es el caso No voy a permitir Que humille a la televisión dominicana Ni a él Ni a nadie Si otros no han salido a su defensa Yo sí Porque nosotros hacemos buena televisión Somos un estandarte ante Latinoamérica y el mundo De la mejor televisión que se realiza Con todas y las limitaciones Lo que no evoluciona muere Hemos mejorado en el aspecto humano Hemos mejorado en el aspecto digital Tecnológico y mucho más Una muestra de ellos Es el crecimiento de color Visión y otros canales Yo soy un hombre de familia Tengo 25 años de casado Con la misma mujer Tres hijos Por la cual Igor Martínez Es pastor Y profesa la fe de Cristo Jesús Aprovecho este momento Para decirle al mundo Que yo lo perdono Que estuvo mal Que me excedí Discúlpenme Perdónenme El Paché es un personaje Luis Federico Martínez Es un trabajador incansable Viajo durante 8 años Desde Nueva York A la República Dominicana A aportarle a la sociedad Con ayudas de canastillas Que hemos entregado Más de 30 mil canastillas A las embarazadas Hemos llevado Más de 800 embarazadas A dar a luz A la clínica Cruz y Minyan Hemos entregado Más de 10 mil neveras Más de 15 mil estufas Lavadoras Hemos comprado medicinas Con más de 20 mil personas Se han beneficiado Con operaciones Reconstrucción de casas Ayuda de trasplante de hígado Ayuda de trasplante de riñón Compra de recetas Y mucho más Tengo una hoja de servicio 30 años en la televisión Hoy permítame decirle al país Que no se puede juzgar Sin conocer la verdad Nadie me preguntó El por qué de mi reacción Con el hermano Tolida Andrade Que te pido disculpas hermano Si en un momento dado te ofendí Se acabó el jueguito Se acabó el relajito Está afectando a miles y miles De personas Trabajadores, técnicos Y mucho más Dueños de canales Y familias Directa e indirectamente Si otros No han tenido la capacidad Y la valentía Que yo De ponerse los pantalones Y defender la televisión Dominicana Pues yo sí No lo voy a permitir Ni de ti Ni de nadie Que humille La televisión Dominicana Esa es la disculpa Que el Pachá Ha emitido A los medios Dominicanos Después de la barrabasada Que ha cometido Aún así En vez de arreglar Las cosas Lo que hizo fue Echarle más leña Y es que este hombre A lo único Que se ha acostumbrado Por más de 30 años Es a vivir De escándalo En escándalos Esto no puede seguir así Y no puede seguir así Porque denigra Ciertamente denigra La televisión No es verdad Que él va a permitir Que se humille La televisión Es él Que humilla La televisión Ese comportamiento Infantil Ese comportamiento Distorsionado Ese comportamiento Dentro De una mente Que está Anacrónica Es lo que le ha hecho Daño a la comunicación De hoy No puede haber Tanta gente equivocada Cuando usted nota Que Johnny Ventura Mili Quesada Yanna Tavares Juan Carlos Pichardo Pavel Núñez Milagros Germán Chedi García Maribel Contreras Y centenares De comunicadores Y gente del pueblo Acusan al Pachá De que se le fue El cilindro De que se le fue todo Entonces Yo creo Que ha llegado el momento De que la Comisión Nacional De espectáculos públicos Y radiofonía La inoperante Comisión de espectáculos públicos En la persona De JM Hidalgo Asuma su rol No puede seguir el país Por el derrotero Que lo lleva Salvo Que este Gran tollo Que se ha hecho En estas últimas horas Sea parte De un plan político Para desviar La atención De los días Que le ha pedido El presidente Danilo Medina Al Congreso Para seguir En el asunto este De la pandemia Y tomarse Un tiempo A favor del Estado Y de Gonzalo Castillo Y no quisiera yo pensar Que en este proceso Iván Ruiz Se haya prestado Pero también Se haya prestado El Pachá Para meter en el medio A Tony Dandrade Vamos a ver Que se piensa Que necesidad Hay De hacerle daño A una figura Que su único defecto Es ser Un hombre de trabajo Un hombre de familia Un concertador Y un buen comunicador Si algo tenemos Que agradecer Los comunicadores dominicanos Que estamos Allén de los mares Es la filantropía La aristocracia Y la diplomacia De Tony Dandrade Quizás Por esa forma De ser Y por ese estilo De exponer Las cosas Con tanta Sencillez Y con tanta humildad Todo un país Hoy Arropa Para proteger A este hombre Maltratado Sin razón Golpeado Sin razón Vilipendiado Sin razón Tony Dandrade Reúne las condiciones Tony Dandrade Reúne las cualidades Tony Dandrade Es un verdadero comunicador Un señor comunicador Un hombre Que tiene tantos Tantos libros En su cabeza Que el pachá Nunca podrá cargarle Ni siquiera El encuadernamiento De aquellos libros Porque el pachá Lo que lleva En su cabeza Es alas de cucarachas Con patitas De grillos Que decirle A mi amigo Tony Dandrade Sigue tu ruta Hermano Sigue caminando Que no te detengan Estas aves Nidífugas Que para poder Brillar Tienen que hacer Escándalos Y hoy Ese Federico Martínez Estúpido Ignorante Se ha dado cuenta Que si el pueblo Llano No lo quería Ni lo asimila El grupo de gente Artistas Intelectuales Profesionales Comunicadores De primer orden Tanto dentro Como fuera De la República Dominicana Y han enviado Un mensaje claro Se te fueron Los pistones Porque tú Estás loco Pachá Y tienes que irte A un psiquiatra De una vez Y por todas Repito La comisión De espectáculos públicos Debe asumir su rol Y de una vez Y por todas No amonestarlo Con dos o tres meses Suspenderle Usar los micrófonos Y quitarle Si es que lo tiene El carnet De comunicador O de locutor De la República Dominicana Tony Dandrade Tú Ha demostrado Con tu silencio Con tu humildad Y con tu sencillez Que realmente Eres Un verdadero Ciudadano Ejemplar Y digno De imitar Éxito hermano El pueblo Te ha demostrado Que se ama A los grandes pensadores No por las letras Que producen Sino por la humildad Que demuestran Y tú Eres Un gran triunfador Dicho esto De Tony Dandrade Ahora Quiero abordar A Iván Ruiz Iván Ha hablado Y ha pedido Perdón Pero como el pachá Hay una parte De Iván Que sería bueno Retomarla Para uno darse cuenta Ante ustedes Una postura Sin que ustedes vean Realmente Después de este Desagüizado Cuál fue La reacción De Iván Que algunos medios No han querido Retomar Veamos Hola como están chicos Iván Esto fue un golpe bajo De tu parte Cuando se me invitó Este programa No se me vendió Esta idea Yo jamás me hubiese Prestado para este careo Un mal momento Todo lo que se dijo De mí Pues esa persona No me conoce No sabe como yo trabajo Yo te he traído A ti a Univisión Te he dado un paseo Por ahí Te he visto Como yo trabajo Reitero Nunca me hubiese Prestado para esto Yo soy una persona Estable profesionalmente Llevo muchos años Trabajando para una cadena Gracias a Dios Me han tenido Con una posición Representando a mi patria Una persona estable Familiarmente también Con mi esposa Mis hijos Soy feliz Soy feliz con lo que hago Y yo creo que Eso es lo que uno debe buscar Pero esto Yo no lo hubiese Esperado de ti Iván Esto no estaba planeado Tú no me comentaste Que esto iba a pasar Me vendiste este momento Como un halago En mi trayectoria Como lo que le hiciste A María La encarnación La semana pasada Y Bajo Muy bajo Muy bajo Bien Y dije no pongan Y dije no pongan a Tony Para que no se arme Tony nunca se pensó En ponerlo en ponerlo En ponerlo después de la una Y él sabe Y él sabe Y él sabe realmente Muchísimas cosas Tony Tony No sé si él quiera Vamos a tratar de llamarlo Yo no tengo nada personal Tony es un grandioso Profesional Como persona Creo que también Es una persona grandiosa Al escuchar Las declaraciones De Iván Nos damos cuenta Que realmente Lo que se perseguía Era buscar rating Buscar rating Y lo logró Ha logrado Iván Que todo el mundo Hable de él Y que todo el mundo Habla del show Del mediodía Y sin proponérselo Quizás Cosa que yo pongo En tela de duda Sin proponérselo Le dio un booster A una de las piezas Más antagónicas Y más rechazadas De la República Dominicana Que es Frédéric Martínez El Pachá Cuando El Pachá Arremete Contra Tony Dandrade Él saca una cláusula Que no es como él dice El Pachá Saca una cláusula Para etiquetar Gente de ciertos niveles O raza No Cuidado Pachá Cuidado La regla del juego Aquí establece Igualdad de criterios Y pareceres étnicos El mismo trato A latinos Asiáticos Afroamericanos Y blancos Eso es lo que establece La regla constitucional Y la regla laboral De los Estados Unidos Y lo puede buscar En los estamentos De las Naciones Unidas Y de los derechos humanos Si El Pachá Está hablando Por boca de ganso Tony Dandrade No está ahí Por el color de su piel Tony Dandrade Está ahí Por el talento Por la capacidad Por la disciplina Por el esfuerzo Y porque es un profesional La carta cabal Entonces usted no puede Por un asunto De resentimiento social Por una raíz de amargura Usted A remeter Ante una televisión nacional Pero peor Que un hombre ducho Como Iván Ruiz Le permitiera Que se extendiera El tiempo O sea No hay que decir Que el Pachá Que él no sabía Que le dijo una cosa Que él no le escribió Un guión No, no, no Espérate Iván Entonces si no había Un guión Si no había Un acuerdo Real Entonces tú eres Cómplice De lo que pasó Y si tú no sabías Lo que iba a pasar Conociendo La Discotomía En la lengua Del Pachá Entonces tú debiste Como productor general Del show del mediodía De tener Ese ataque Un ataque Que desde que comenzó Se veía por donde Venía el Pachá El Pachá habla de 13 años De 13 años atrás Que apuñalándolo Todos sabemos Lo sabe Iván Ruiz Lo sabe Jackie Núñez Lo sabe Freddy Verascoico Lo sabe Corporán de Los Santos Lo sabe Bruno Pimentel Lo sabe Homero León Díaz Todo el que está En este medio Sabe que esta vaina Es una falsa Que lo que más Hay en este medio De la comunicación Es traición Es como ahora El periodismo No existe El periodismo Dominicano No existe Se corrompió De tal manera Que todo Equivale A un plato De lentejas Pero no todos Los periodistas Son corruptos Entonces hay que saber Diferenciar El trigo De la cizaña Lo que pasó En el show Del mediodía No fue más Que tirar cizaña Para buscar Retomar El camino Porque el show Del mediodía Ha perdido El norte Ha perdido La ruta Y ha perdido La brújula Ante la situación Y la descomposición De miseria De desasosiego Y de acorralamiento Que está viviendo El pueblo dominicano Creo Iván En honor a la verdad Que debes Revisarte Debes Reencontrarte Pero también Y me permito Decírtelo Hay que ser Un poco Más humilde No es Predicar La moral En ropa Interior Por Dios Tú eres El productor General Del show Del mediodía El show Del mediodía Es una institución Es una Universidad Y tú Tienes que ser Un verdadero Rector Respetando A tu público De allá Y a tu público De otras partes Del mundo Como te dije En un comentario Anterior Yo no quiero Pensar Repito Que detrás De esta mala Jugada Contra Tony Dandrades Que tú mismo Dices En tu exposición Que se le preparó Por semana Un programa Que terminara De esa mala Manera Yo no quiero Pensar Sabiendo Como están Los periodistas Que cada quien Tiene una parcela Económica Yo no quisiera Pensar En mi cabeza Que algunos De ustedes Se prestó Para seguirle El juego A Danilo Medina Y desviar El caos De los 25 días Que ha pedido Del asunto Este de la pandemia Del asunto De la selección Y todo esto Ya basta De seguir Engañando A nuestro pueblo Ya basta De seguir Haciendo Diabluras En contra De la sociedad La gente El pueblo Dominicano Está saturado Está hastiado Está agotado De tanta Chismografía A nosotros Los comunicadores Que tenemos Un chinchín De principio Nos corresponde Corregir Los males Del país No embadurne La pizarra Que ha sido El show Del mediodía Y si se le olvidó La historia Hay como 8 o 10 Entrevistas De Jackie Núñez En YouTube Búsquenla Y mírenla Búsquen Las entrevistas Y los comentarios De Freddy Veras Goico Miren eso Yo leía El comentario De Johnny Ventura Y leía El comentario De Millie Cuando tú Mira Ese tipo De moles Expresarse Sacudirse Entonces hay que Revisar Revisarlo todo Revisar el guión Si es que hubo guión Porque en Dominicana Últimamente Llegan Prende la cámara Que vamos al aire Prende eso No hay trabajo La televisión Es mala La televisión No se está Produciendo Con guiones No se está Trabajando No hay capacidad Asimilativa No hay capacidad Productiva No hay imaginación No hay talento Todo se ha ido A pique El país Anda manga Por hombros Y el primer Desastre Que tiene el país Es la prensa Dominicana Que se distorsionó Se divorció Yo creo Que un hombre Como Iván Ruiz Es la primera Pieza A llamar A capítulo La organización Del desorden Comunicacional Que hay en el país Llevar al Pachá Al show Del mediodía Es Darle una Puñalada Trapera No a Tony Dandrades A una nación Entera Porque el Pachá Es un ente De discordia Es una manzana Podrida Que está Dañando La comunicación En sentido General No puede Hablar de Televisión Buena Ni hablar De su Programa Porque su Programa Es un Es un Local Del partido De la liberación Dominicana Gonzalo Castillo No quiere Al Pachá Cerca El hijo De Gonzalo Castillo No lo quiere Cerca No se puede Coger La televisión La radio El internet Para hacer Un negocio Personal Y buscar Dinero A diestra Y siniestra A base De chantajes Y si usted Que vive Pregonando A Jesucristo Vive Metiéndole Puñalada A los hermanos Porque yo Creo Que me Apuñalaron Hace Muchos Tiempos Dice la Biblia Hay que Perdonar 70 veces 7 Pachá Revísate Hermano Tú Estás Mal Tu salud No anda Bien Tu mente No anda Bien Tú no Eres Una estrella Tu tiempo Ya se Agotó Porque el Pueblo No te Quiere No siga Haciéndote Más Daño Por Dios No siga Haciéndote Más Daño Que ya La gente Está Harta De ti Como Está Harta Del Gobierno De Danilo Medina Y parece Ser Que Iván No está Entendiendo Esa Parte Iván Retoma El Camino La Televisión Es Entretenimiento No es Una Carnicería No olvides Suscribirte En nuestro Canal De Youtube Es Fácil Y Rápido Recibirás Información Clara Y Precisa De Acontecimientos Informativos De Nuestro País Realizamos Un Periodismo Ético Y Creíble Que Puedes Compartir Con Tus Amistades Suscríbete Ahora Y Dale Click A La Campanita Síguenos Para Que No Te Cuenten Juntos Somos Más Y Y T T T CC por Antarctica Films Argentina